Bienvenidos al módulo número 2, conceptos de switching. Comentar que en este módulo no existen prácticas de laboratorio, pero vamos a aprovechar este espacio para entender cómo el switch aprende y reenvía las tramas. Vamos a hacerlo con esta pequeña actividad. Por aquí tenemos una trama Ethernet y vemos una MAC origen 0B que corresponde a esta PC que está conectado al puerto fase Ethernet 03. Esta PC está intentando enviar una trama a un destino, y ese destino está especificado en la trama. Aquí, dirección MAC. Vamos a buscar una PC que tenga la MAC 0A. 0A se encuentra en el puerto 1. Luego tenemos una tabla de direcciones MAC. Como este switch tiene 12 puertos, por aquí tenemos nuestra tabla de 12 puertos. En donde vemos que el switch ha aprendido que en el puerto fase Ethernet 01 se encuentra conectado la PC con dirección MAC 0A. También ha aprendido que en el puerto fase Ethernet 03 está conectado un equipo con dirección MAC 0B. Y en el puerto fase Ethernet 09 también ha aprendido una dirección MAC 0E. Con esta información vamos a responder estas preguntas. ¿A dónde reenviará la trama el switch? Y basado en la tabla de direcciones MAC tenemos que escoger alguno de estos puertos. Vale, ¿tú qué piensas? ¿A dónde enviará la trama el switch? Si tú ves, tienes varios equipos conectados. Pero debemos de recordar que el switch va a enviar de acuerdo a su tabla de direcciones MAC. Por ejemplo, ¿el destino 0A se encuentra en la tabla de direcciones MAC? En esta actividad sí se encuentra. ¿Vale? El switch lo aprendió por el puerto fase Ethernet 01. Entonces, la pregunta, ¿a dónde reenviará la trama el switch? Vamos a marcar fase Ethernet 01. Marcaremos fase Ethernet 5, 7 y 9. En este caso no hace falta. ¿Por qué? Porque el switch conoce el puerto asociado a la MAC destino. ¿Vale? Si el switch no conociera la MAC destino, no estuviera en su tabla de direcciones MAC, entonces el switch enviaría al puerto fase Ethernet 05, 07, 09 y fase Ethernet 01. No va a enviar a fase Ethernet 03 porque es el puerto origen de la solicitud. En este caso, únicamente tenemos que marcar fase Ethernet 01. Y veamos algunas otras preguntas. ¿Cuáles de estas afirmaciones sobre el reenvío de una trama por parte del switch son verdaderas? El switch agrega la dirección MAC de origen que actualmente no está en la tabla de direcciones MAC. Veamos. ¿La MAC origen 0B se encuentra en la tabla de direcciones MAC del switch? Si, se encuentra y está asociada al puerto fase Ethernet 03. Entonces, ¿se agregará la dirección MAC? En este caso no, porque existe. Pero lo que sí va a hacer es reiniciar el contador de envejecimiento para esa dirección MAC. Porque recuerda que el switch mantiene un contador de tiempo. Por ejemplo, la MAC 0A no está por siempre asociado al puerto fase Ethernet 01. Hay un tiempo límite como un contador que el switch maneja internamente. Entonces, no marcamos la primera alternativa. Pasemos con la segunda pregunta. ¿La trama es una trama de difusión y se reenvía a todos los puertos? En este caso, no es una trama de difusión. Sería una trama de difusión cuando el switch no conociera la MAC destino. Pero en este caso, sí conoce y está asociado al puerto fase Ethernet 01. Como conoce la MAC destino, el switch sabe a qué puerto reenviar la trama. Por consiguiente, no se trata de una trama de difusión, sino de una trama de unidifusión. Pasemos con la tercera pregunta. ¿La trama es una trama de unidifusión y se reenvía solamente a un puerto específico? En este caso, sí. Se va a enviar únicamente al puerto fase Ethernet 01. ¿Vale? De aquí a aquí. Porque el switch, recuerda, envía basado en su tabla de direcciones MAC. Vamos a marcar esta pregunta como verdadera. Veamos con la siguiente pregunta. ¿La trama es una trama de unidifusión y se distribuye por saturación a todos los puertos? Esta afirmación es falsa, ya que el switch conoce la dirección MAC de destino y la trama, al ser de unidifusión, se va a enviar únicamente al puerto específico, es decir, al puerto fase Ethernet 01. Y veamos con la última afirmación. La trama es de unidifusión, pero se descarta en el switch. Esto también es falso, ya que no se descarta en el switch, sino que el switch sabe a dónde tiene que reenviar basado en su tabla de direcciones MAC. Vamos a presionar en verificar.